Salud Buenos días, bebé Buenos días Buenos días, bebé ¿Cómo amaneció ese bebé? ¿Cómo amaneció ese bebé hoy? ¿En el frío? ¿En el frío desde un bebé? ¿Aro? 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 Está bien fácil Y le debes de echar más que Si lo quieres hacer más como suave Mira aquí podemos poner la mano de mi viejo Mira Le puedes hacer el El flip Hacer el flip Pero está muy delgado Está muy delgado Eso es como un pescado Una papaya Con mi mano ¿Por qué la pasada está más? No es mejor Y él se le ha hecho más de ese borax La crema Yo como muy fácil Pero hace burbujas Me imagino Ay, me estás llevando el espacio No, la guitarra No es del Desde el favor No, el que sale en la caricatura de la niña Mira, Snow White Ya está listo No, no es el violation Te lo chico No, no es el favor 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 Mino Mino es maravilloso ¡Ganales! ¡Esto es ganales! Vamos a luchar igual que el ocupante aquí ¡Ven a probarlo! ¡Alison! ¡Alison! ¡Cristian! ¡Los pellejos! ¡Garremos! ¡Cristian! ¿Eres torco? ¡Ech! ¡Es la ropa! ¡Eres tan bueno! ¡Pero no he traído otro plato! ¿Puede traigas más? ¿Hombre lo hubiera agarrado en el primer cuello? ¿Te ayudo? ¡Nombre! ¿Hasta? ¿Te ayudo? ¿Mira hasta qué veces veo las instrucciones? ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Para mí, gracias! ¡Ceúl! ¡No me he rompado! No me he rompado. ¡Niria, me he rompado! ¿Mami, no lo puedo comer? Este me va a caer Más fácil con la mano Más fácil con la mano Hasta después Después de la mano Más fácil con 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 la mano